Para saber cuál fracción es mayor, multiplicamos siempre esta diagonal primero. 3 por 9, 27 y lo colocamos justo por aquí. Ahora multiplicamos esta otra diagonal, 8 por 7 sería 56. Ahora un truco para colocar aquel signo menor o mayor es que siempre tenemos que comernos al número más grande. Aquel más grande es el 56, así que nos comemos al 56, así que este sería el símbolo. Y esto lo bajamos aquí y listo.